y no ha llegado a nuestro tres minutos maestro a aunque de los hermanos bienvenidos al consultorio racial del maestro tumbelino recuerden maestro tumbelino es el único que es antropólogo astrólogo para psicólogo yo le adivino le ato le regreso a sus ser amados queridos hermanos yo soy verdaderamente poderoso pero como diría popeye eso no lo cuentan los libros de historia queridos hermanos mucha gente no cree en mis poderes últimamente me estoy sintiendo más rechazado que estefan medina pero porque hermanos tienen que dudar de mí si yo realmente tengo poderes extraordinarios también me da vergüenza ver lo que hace la gente en estos días me llegó una clienta a mi consultorio con un niño me dijo maestro tumbelino necesito que me ayude cómo le parece que mi hijo se acabó de tragar una moneda ayúdame yo le mi señora pero usted porque me lo trae a mí porque no lo lleva al hospital si se trae una moneda yo no maestro que todos en el barrio dicen que usted es un duro para sacarle plata a la gente que es eso queridos hermanos respete por tumbar respeten queridos hermanos por eso voy a demostrarles que realmente tengo poderes psíquicos y voy a proceder a leer una carta que nos envía un oyente pero por supuesto como estas excepciones tienen un valor pues vamos a hacerlo con un pequeño patrocinio en la siguiente carta la leo con el patrocinio de papel higiénico el golfista papel higiénico el golfista la mayor delicadeza con el hoyo en uno bien querido ahora sí vamos a leer la siguiente carta la carta nos llega desde la vereda el álvaro municipio del lemon con regimiento del chacaragachá y nos la escribe el ver gómez y nos pregunta maestro tumbelino quiero que me saque de una duda mi esposa y yo somos de piel blanca pero tenemos cuatro hijos todos también de piel blanca sin embargo mi último hijo nació morenito porque habrá pasado esto querido maestro tumbelino si todos los niños son de la misma huyeta inscribido hermano la respuesta es muy sencilla si tu último hijo nació morenito y los otros son de piel blanquita y tú dices que todos son de la misma huyeta probablemente todos son de la misma huyeta lo único es que el último si es hecho con otro molinillo bien queridos hermanos vamos con las cartas a ver qué nos dicen para los signos del zodíaco vamos con el signo de capricornio capricornio aquí en el horóscopo veo que te metiste al gimnasio porque eres muy feo y quieres saber qué máquina usar para levantar viejas si eres tan feo y no sabes qué máquina usar te recomiendo que uses una maquinita muy conocida el cajero automático vamos con el signo de aries aries a los arianos tenemos chicas ariana manuelita ariana no pero yo soy manuela manuelta que si no eres manuelita para yo soy libra libra pero pero libre y media por ahí tres cuartos querida hermana libra no perdamos aquí en las cartas veo que eres una chica muy sofisticada sí sí es verdad que más de más noticias porque muy pronto vas a estar rodeada de joyas y perfumes que te van a echar del trabajo y te va a tocar ponerte a vender jambol maestro tumbelín no me da hoy yo aquí en las cartas veo que muy pronto vas a recibir una fuerte suma de dinero por una demanda que va a ganar a esta demanda se la vas a ganar a un famoso humorista por hacerte bullying jajaja